Esta semana llega a México una película que ha causado muchísimo revuelo, una película que ha causado muchísima controversia y no es para menos. Esta cinta lleva por título Heroico y nos va a presentar la vida que se vive en el Heroico Colegio Militar Mexicano. La película de Heroico dirigida por David Sonana quien va a ser quien fuera justamente el director también de la película de mano de obra. Esta película de 2021 que de hecho está disponible en Amazon Prime para que la vayan a ver y le echen un vistazo. Y protagonizada por Fernando Cautle en el papel de Eugenio, el general Eugenio Serra. A Isabel Yudice en personaje sin nombre. También protagonizada, nuestro protagonista principal Santiago Sandoval protagonizado, no, Luis protagonizado por Santiago Sandoval. También tenemos a Esteban Caicedo en el papel de Mario, a Mónica del Carmen en el papel de Janine, a Carlos Gerardo en el papel de El Ratón, entre varios personajes más. Esta va a ser una película, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Esta va a ser una película, la cual ha sido escrita justamente también, escrita y dirigida por David Sonana. La fotografía en este caso estuvo a cargo de Carolina Costa. La producción, diseño de producción estuvo a cargo de Ivonne Fuentes. Y la asignosis oficial nos dice, ay, ¿por qué se me tiene que mover todo esto? Luis, un adolescente mexicano en buscada de una mejor educación y seguridad social, entra al heroico colegio militar, donde es sometido física y psicológicamente. Esta va a ser una película que desde que salió el tráiler, la gente se volvió loca. O sea, la gente, Filmanity, vamos a buscar aquí, Filmanity, la gente volcó en redes sociales, muchos defendiéndola, muchos atacándola, mencionando. Mira aquí la asignosis más completa, también nos dicen. Luis, adolescente de origen nativo americano, bueno, Nahual de hecho, es un indígena que habla justamente de Nahual. Se inscribe en un colegio militar en búsqueda de un futuro mejor, sus nuevos compañeros y él se ven sometidos a un sistema jerárquico brutal en el que los alumnos veteranos humillan a los recién llegados. Esta es una película que ganó en el concurso de Mejor Película Internacional del Festival de Sundance y parte de la crítica profesional, dice. Por parte de IndieWire mencionan, la increíble inquebrantable denuncia del patriotismo, el pensamiento de grupo y la masculinidad del guionista y director dejará a los espectadores atónicos. Roger Burt menciona, heroico es el golpe más audaz contra una institución que hemos visto en bastante tiempo. Slash Film menciona, un poderoso ejemplo del poder de la narración visual de permitir que los aspectos técnicos de las películas cuenten una historia dolorosa de una forma que las meras palabras no pueden. Screen Daily menciona, el crudo y logrado segundo largometraje de David Sonana arroja luz sobre la normalización de la violencia en México y sobre el carácter cíclico que la perpetua. Y por último, The Hollywood Reporter menciona, Sonana no humaniza a los cadetes mayores lo suficiente como para que nos importen, pero tal vez ese sea su objetivo. En un lugar donde la elección es matar o morir, ser torturado o ser víctima, tales signos de humanidad son escasos. Esta es una película bastante fuerte, de hecho va a ser, aquí en México llega, bueno va a ser estrenada como B15, pero no, no lleven niños a ver esta película. Está muy fuerte, es una película en la cual, bueno nada más así como pequeño preámbulo antes de empezar a hablar de todo lo que tiene. A mí me dejó muy mal vibrado, de hecho tuve pesadillas cuando volví después de verla. Esta es una película en la cual vas a ver desvivimientos de algunas personas, vas a ver asesinatos. Bueno vas a ver como una persona decide hacerse la autodesvivición. Vas a ver como hay asesinatos, violaciones, crímenes, abuso psicológico, abuso físico y la verdad si acabas trastornada, si acabas con dolor de cabeza después de ver todo esto. Porque algo que hace el director David Sonana es no tocarse el corazón en ningún momento para presentarte todo esto, te lo presenta en primer plano y te lo presenta de una manera bastante cruda. No tiene empacho de mover la cámara, no tiene empacho justamente de decir, ah sí vamos a ver como van a desvivir a este perrito. Y tú dices, ay por lo menos lo van a quitar de pantalla, no dime que lo van a quitar de pantalla. Y ves como desviven a un perrito a base de cuchillas así es como, ay no. No, 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 está bien fuerte. Ves en primer plano como una persona se desvive a sí misma y tú dices, ah van a quitar la cámara, dime que vas a quitar la cámara. Y te lo presenta en primer plano con todo y lujo de diseño sonoro. Y tú dices, ay no, 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 esto está fuertísimo. Y vamos a seguir la historia de Luis. Luis va a ser un chico el cual es un indígena de origen este, bueno, es un chico indígena que vive en una precariedad completa. Completa y su madre es una señora la cual, perdón, su madre es una señora la cual este, tiene una enfermedad la cual es diabetes de grado 2 o algo así mencionan, tiene, tiene diabetes. Y debe de ir a un tratamiento cada semana por lo menos dos o tres veces. Y a la hora de que entra justamente al colegio militar, bueno, pues le dan un seguro, le dan un seguro médico para él y su familia. Y gracias a este seguro médico, pues logra justamente cubrir los gastos que implica esta enfermedad. Conforme la historia empieza, conforme la historia va comenzando, vamos a ir descubriendo de que él empieza directo y al abuso, o sea, no tarda ni cinco minutos cuando ya te empiezas a sentir incómodo. Te empiezas a sentir incómodo porque ves retratada aquí una realidad que, que sabes que no está exagerada. Y que sabes que está presentada de una manera, este, sí, fantasiosa, sí, muy dramática. Pero que tú bien sabes adentro de ti que la realidad puede ser todavía peor. Tú adentro de ti sabes que la realidad puede ser todavía peor a todo lo que nos están presentando en esta película. Y que lo que estamos viendo, si bien está bastante fuerte y si bien sí está bastante denso. Sabes que lo que puede continuar, sabes que lo que puede, este, estar ocurriendo realmente en este momento en el colegio militar puede ser peor a estos abusos. Porque algo que mencionaba el director justamente, de hecho esta película, algo que comentaba antes de empezar la reseña. Para los que están en YouTube o en formato podcast, síganos en la plataforma morada para tener todo el chismecito completo. Es que esta película yo tuve la oportunidad de verla en una función de prensa especial. Donde también estuvo el director y donde también estuvo Fernando Cautle. El cual viene siendo justamente uno de nuestros protagonistas de esta película. Que viene siendo justamente nuestro, el general, ¿no? Este Fernando Cautle viene siendo el, 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 el villano, ¿no? En esta, en esta película. Y menciona que todo el guión nace a través de experiencias reales. De, contadas por militares reales o personas que estuvieron en el colegio militar. Todo lo que se ve plasmado en esta película. La gran mayoría de lo que vemos plasmado en esta película. O sea, lo que no es este, diálogos con los, con los altos directivos. Y lo que no es el diálogo de la familia y todo eso. Todo lo que vemos son, este, son historias. Son anécdotas llevadas a la pantalla grande. Contadas por diferentes soldados. Contadas por diferentes exalumnos de este colegio. Y yo les creo completamente. Y es que una vez que entras justamente a este colegio. Te tratan como una basura completa y absoluta. Te deshumanizan por completo. Pierdes todo rango de humanidad. Pierdes absolutamente todo rango justamente de individualismo. Te vuelves solamente un objeto de burlas. Te vuelves solamente un objeto el cual es completamente abusado. Tanto física como sexual, como psicológicamente. Te vuelve y no puedes hablar, ¿no? O sea, porque te va peor. O sea, te va peor si hablas. Y no te puedes revelar porque te va peor si te revelas. Entonces, te va lo que nos presentan aquí es una historia de abuso cíclico. En la cual no se le toma importancia en lo más mínimo. Porque algunas personas pueden llegar a decir es que se necesita todo este coraje psicológico. Para que puedan estas personas aguantar lo que se vive allá afuera. No en las calles. Para aguantar la verdadera situación del país. Pero luego también ves el reflejo de todos estos militares que simplemente acaban tan mal. Que no pueden justamente continuar con una vida normal. Que no pueden seguir haciendo una vida tal como debería de ser. Y al final de cuentas nos terminan presentando una... Varios de estos militares se terminan dedicando pues a la delincuencia, ¿no? Y están completamente preparados. Son militares que... Bueno, son personas que tienen una preparación militar. Ahora, ¿tú cómo te vas a enfrentar, no? Justamente contra una persona que tiene preparación militar. Vemos también que en sus días de descanso van, por ejemplo, a antros, ¿no? Que pueden llegar a ir a bares. A asaltar a otras casas, ¿no? Asaltar a asaltar personas, abusar sexualmente de ellas. Y, por ejemplo, estando en un antro, este... Si una chica, ¿no? Se quiere acostar contigo, pues tienen toda la facilidad de someterlos. Si su novio o alguien más se trata de interproner. Pues ellos, estos monos, los someten con una facilidad increíble. Y, este... Y no se dan cuenta justamente de todo el abuso que están sufriendo. De todo el abuso que están generando. Una vez que Luis trata de exponer absolutamente todo esto. Una vez que Luis trata de... De renunciar a esta vida, ¿no? Porque se da cuenta de todo lo fuerte que es estar aquí. Se da cuenta de la manera en la cual se convierte todo este abuso cíclico. Su madre, ¿no? Empieza también a hacerse la víctima. Es que de seguro yo no te importo. Es que vas a dejarlo. Y yo aquí que me muera, ¿no? Este chantaje emocional. Y él, pues, ¿qué hace? ¿No? Dices, pues es que es mi madre, ¿no? Es mi sacrosanta jefita. O sea, sigo aquí aguantando todo esto. No lo sigo aguantando. ¿Qué hacemos? Al final de cuentas, esta es una película que... Y no estoy haciendo grandes spoilers, ¿eh? O sea, no estoy haciendo aquí... No, no estamos desmenuzando la trama. No estamos desmenuzando el argumento. No, 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 no. No me estamos hablando de escenas así bien, este... Bien esporádicas. Porque si les contara todo lo que se ve en los dormitorios, en los comedores... Todo lo que se ve afuera en la calle con estos militares... No, no, no. Ya sería arruinarles por completo la película. Les estoy diciendo lo más ligero. No, estamos... Les estoy contando así lo más básico de lo básico. Cosas que se ven en el tráiler. Para evitar contar un spoiler o arruinarles la trama, ¿no? Vi el tráiler justamente para poder hablar de esto. Saber qué podía comentar. Y no arruinarle la experiencia a nadie. El ver justamente esta película... El verla sí te deja muy mal vibrado. Es una película bastante fuerte. Es una película bastante densa. Yo no recomiendo que compren palomitas, ni nachos, ni nada... Antes de ver esta cinta. Porque de verdad sí está muy intensa. Sí está muy fuerte. Y el ver este reflejo justamente en la cinta. Contado a través de anécdotas reales. Contado a través de experiencias reales. Te hace cuestionarte quién es... Mira, ahora el señor de las empanadas. Claro que sí, hace rato cuando estábamos hablando de fundación. El señor de la basura. Ahora el señor de las empanadas. Que solo pasa como una o dos veces a la semana. Y hoy que estamos grabando. Se le ocurrió pasar. Claro que sí. Este... Sí es una película muy densa. Y te hace preguntarte. ¿Quiénes son las personas que realmente nos cuidan? ¿Quiénes son las personas que realmente nos protegen? ¿Cuál es el estatus psicológico, mental... En la cual se encuentran todas estas personas? Esta también es una película que habla sobre la crítica social. Y también que habla justamente de las oportunidades que tiene la sociedad en esta cinta. Sin dar spoilers ni nada. Algo que va a descubrir a través de diferentes diálogos. El personaje de Luis. Es que él al ser una persona indígena. En la gran ciudad debido al gran racismo que existe. Y al clasismo que existe en las grandes ciudades y en las grandes empresas. Él no tiene la oportunidad de llegar a ser absolutamente nadie. A pesar de que él acabe... A pesar de que él llegue a acabar la universidad. A pesar de que él acabe la escuela. Al ser una persona morena. Al ser una indígena. Él tiene menores oportunidades que cualquier persona blanca. ¿No? Y esto se lo dicen. Y esto se lo recuerdan. Y ahí en el... ¿Cómo se llama? En el colegio militar. Todas estas personas. Todos estos indígenas. Todas estas personas de escasos recursos. Por lo menos tienen la oportunidad de llegar a ser alguien. Por lo menos tienen la oportunidad de estar por encima de la sociedad. En esta sociedad que los ve como si fueran menos. Y empiezan a hacer este rencor. Justamente también hacia los ciudadanos. Empieza... Vemos reflejado todo este rencor que existe hacia la sociedad. Vemos todo este rencor. Todo este odio que existe justamente hacia la sociedad mexicana actual. Vista a través de diferentes ojos. Vista a través de diferentes... Vista a través de diferentes rangos. Vista de diferentes maneras. Y todo esto se convierte en una crítica que te pega durísimo y directo y a la cabeza. Y lo peor o lo mejor de todo es que refleja bastante bien a la sociedad. Refleja bastante bien la manera en la cual no existimos y creamos jerarquías y discriminamos y vivimos en una sociedad llena de homofobia. Vivimos en una sociedad llena de racismo. Vivimos en una sociedad llena de clasismo. Donde triste y lamentablemente la gente de los pueblos originarios termina siendo gente con las peores oportunidades posibles en este país. Porque son personas que son vistas de muy mala manera. Porque son personas que si te ven prieto ya piensan que eres el asaltante. O que a pesar de que tengas una licenciatura. Pues no, o sea, ¿cómo crees que te vamos a aceptar, no? Es una crítica bastante voraz. Es una crítica bastante fuerte. Y lo peor de todo, lo que más te hace entristecer de todo esto. Es que está basada en anécdotas reales. Por personas reales. Algo que el director mencionaba en esta función de prensa. Es que varios de los protagonistas. Varios de todo lo que vemos aquí en esta película. Son... Hola Lilith, bienvenida, ¿cómo estás? Son militares reales. O pertenecieron a la escuela militar. En la vida real. Son personas que tienen formación militar. Y que una vez que se hizo el casting. Dijeron, órale va, yo le entro. Porque quiero que esta historia sea contada. Porque quiero que mi historia sea contada. No da muchos detalles. Sobre quiénes son exactamente todos los personajes. Que formaron parte del heroico colegio militar. Ni quiénes son militares reales. Que de hecho es algo que menciona. Que hay militares reales. Que están ejerciendo actualmente. Y que hicieron la película. Este... Tengo entendido que el protagonista Luis. Si es este... Tuvo de alguna manera. Formación militar. O algo por el estilo. Que es alguno de los que destacaba. Justamente en esto. Ese micro está peludito. Pero es el antipop. Para que se vea más bonito, ¿no? Sí. Y... Y... También algo que mencionaba el director de esta película. Es que... Han recibido algunas amenazas. Y que de hecho yo por un momento dije. De seguro es puro mame. Para este... Que... Que salga... Para hacer hype o algo de la película. Pero no. Dice que sí como tal. No ha recibido amenazas. Así como tal del gobierno. No... Ni... De alguna institución. Así tal cual. Tal cual. Tal cual. Pero sí que ha recibido... Que soy el comandante del general tal. Y que no me estrenas esta película. Y que... No hables de esto. Y quítame esto. Y cosas por el estilo, ¿no? Que ha recibido este tipo de amenazas. Que le han llegado este... Cartas a su familia. Incluso. Para evitar... Bueno... Para este tema. Y... En forma de... Chiste. Que no es tan chiste. También decía. Por favor. Ustedes hablen de esta película. Para que se vuelva viral. Y que no los maten. Para que no lo desaparezcan. Y... Él... La verdad lo comentaba. De una manera bastante de... Cómica. Pero... Yo creo que sí ha de... Sí ha de hacer un poquito así, ¿no? Algo que también comentaba este director. Es que está... De momento va a ser su última película. Que él no se considera director como tal. Que él se considera más un artista. Que él... Este... Actualmente está escribiendo una novela. Que quiere zafarse ahorita por completo de todo este ámbito cinematográfico. Que ha hecho dos películas. Les ha ido bastante bien, afortunadamente. Pero pues también todo esto... Sí te llega un mal rollo psicológico bastante grande. Sí terminas como que muy mal viajado. Entonces ahorita quiere dejar por completo todo el mundo del cine. Para hacer este... Escribir una novela. Y ya pues más adelante hablar justamente de... Eh... Hacer otra película. Posiblemente de... Pero de momento está descartado. Esta de momento sería su última película. Eh... El actor Fernando. También algo que mencionaba. En este papel de ser el antagonista. Que... Eh... Tuvo pláticas con militares reales. Que de hecho. Varios de las personas que estuvieron haciendo el casting. Varias de las personas que trabajaron en esta película. Eh... Lo fueron apoyando. Lo fueron guiando. Le fueron enseñando varias cosas que hacen los generales en la vida real. Este... Él aprendió muchísimo de ellos directamente. Para poder... Eh... Interpretar de mejor manera a su personaje. Algo que menciona es que... Quedó completamente destrozado. Después de hacer este personaje. Porque no se imaginaba la cantidad de crueldad. Que existía en el... Heroico cuerpo... Eh... Militar de México. Yo creo que ambos. Tanto el director como los protagonistas. Van a tener que acudir a terapia. Después de ver esta... Después de realizar esta película. Si es que no han acudido. Y yo creo que también debería de ir a terapia. Después de ver esta película. Porque les digo. Acabé bien mal vibrado. Después de ver esta cinta. Tuve pesadillas. Pero es una película... Que volvería a ver. En un futuro. Pero... Algo lejano. Honestamente. Pero... Que cualquier persona mexicana. Debería de ver esta película. Esta cinta va a llegar a 500 salas. A todo México. Va a tener un estreno. Tanto en Cinépolis. Cinemex. Va a ser una película. Que como bien mencionamos. Llega a cerca de 500 salas. Va a ser mostrada. También en varias... Este... En varios cines pequeños. Cines de arte. Y todo esto. Es una película que viene de triunfar en Sundance. Es una película que... Ha tenido un run internacional. A través de diferentes festivales. Y que ha sido... No ha recibido más que puras buenas críticas. Yo aquí ya la estoy poniendo como la mejor película de... Mexicana de este año. Yo creo que tenemos gran cine. Cine mexicano. Que se está haciendo muy bien. De este año. Podríamos mencionar por ejemplo. Esta de Huesera. La del Salto. Esta película de Heroico. Y que cine tan chingón se está haciendo actualmente en México. Damas y caballeros. De verdad. México es... Una potencia. En cuestión cinematográfico. Y si tienen la oportunidad de ver este... Jueves... Jueves 21 de septiembre. Esta película de Heroico. En salas de cine. Vayan a verla. Actualmente la cartelera... Está muy básica. Honestamente. La cartelera... Está muy sencilla. Vayan a ver Heroico. Apoyen el buen cine mexicano. Y... Gran discusión. Platiquen de esta película en redes sociales. ¿Cómo se les hizo? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Abramos el debate sobre Heroico. Y demostremos que en México se hace buen cine. Y no... Todo termina siendo... Chingaderas. De comedias románticas. Telenovelas. Llevadas a la pantalla grande. Lilith. Gracias por estar aquí también. Darce. Sarirish. Negakoishi. Gracias por andar por aquí. También los... Todos los que están viendo esto en YouTube. Los invitamos aquí a... A la plataforma morada. Que nos acompañen. Justamente. Hablar de cine. Películas. Eh... Temas random. Chimecito. Y todo esto. Amigos míos. Todos los que están en podcast. También. Eh... Acompáñenos aquí. Semana con semana. Hablar de diferentes películas. Y como siempre digo. Ya saben. Déjenos en los comentarios. ¿Cómo se les hizo Heroico? Que yo por aquí. Los andaré. Le... ¿Cómo se les hizo Heroico? 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 ¡Gracias!